hola amigas de la vida cómo están qué gusto me da saludarlas después de varios días de no vernos gracias también a todas las que me mandaban mensajes que ya es mani en dónde estás estás bien estás bien con luis ya se pelearon qué pasó se separa y no mucho no pasa nada estamos muy bien pero dos 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 situaciones una llevó a la otra esta semana desde el viernes o sábado algo así hasta hoy martes tuvimos visita en casa el hermano de luis su cuñada y sus sobrinos sus sobrinas y su sobrino dos chicas y un chico los sobrinos pues nos visitaron de pues nos vinieron a visitar y estuvieron en casa y pues bueno cuando tenemos invitados uno no puede andar ahí uno puede andar hablando por tela grabando si todo ese rollo no sino que les dedicamos el tiempo como debería de ser y yo también sirvió que me di como que un break del social media de redes sociales no grabar vídeos y fue como que una mini vacación así de limpieza desde el teléfono y todo eso pero ya estamos de regreso hoy se fueron en la mañana y ya ya tengo ya estoy de regreso con ustedes ahorita 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 es más rápido que ahora salí de un café yo vine a tomar café y hacer algo de trabajo medio no crean que hice mucho porque ahorita les cuento y ahora voy a ver a luis porque vamos a comer que creen que vamos a comer que creen que vamos a comer a ver antes de que continúe el vídeo voten escriban en los comentarios el número uno el que crea que vamos a comer camarones coquetel de camarones delicioso yumi 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 pongan el número dos quien crea que vamos a comer comida india que nos encanta la comida india el número dos pongan el número tres quien crea que vamos a comer comida árabe hoy y delicioso pongan el número cuatro digamos cuatro pongan el número cuatro quien crea que vamos a comer sushi y pongan el número cinco quien crea que vamos a comer en casa los tacos de frijoles que hace mi marido a escriban abajo en los comentarios para pues para pues para ver quién que tanto nos conocen me voy lo de un ratito no hagan trampa comenten antes de ver el vídeo para ver si adivinan a ver quién adivina el que adivine le voy a mandar unos calzones de luis adiós pues ya llegué a donde vamos a comer pero no ha llegado me dijo que 15 minutos y yo llegué en 20 minutos y él todavía viene tarde así que dice que ya viene saliendo de la oficina pero mientras viene luis pues voy a platicar les ando cansado muy cansado hoy después de que será como de ocho años después volví a hacer una una clase de yoga yoga caliente la que se llama bikram yoga que está como en 104 grados fahrenheit en sentido no tengo ni idea pero es súper caliente más aparte gente en el cuarto se pone mucho más caliente y si me siento un poco cansado y lucy porque no no puedo hacer el ejercicio porque la condición la tengo sea siempre he corrido subido escaleras he hecho ciclismo o sea la condición la tengo pero como es muy caliente a mí la a mí el clima caliente me pone muy mal me debilita bastante y bueno estaba yo con que hay casi mala son 90 minutos de clase una hora y media de esa clase no está muriendo y está sudando pero asquerosamente o sea les juro no puedo llevar teléfonos esa clase porque es parte de la regla si no les tomaré un selfie voy a tratar de llevar a la próxima pero estaba así asquerosamente sudando como no tiene ni idea me puse rojo rojo de la cara el pelo se me encrespó horrible porque está caliente ay perdón a la próxima lo que debo de hacer es ponerme un aceitito antes de meterme en la clase al pelo o ponerme un protector de caliente para que no se echa así como que se vea como que encrespado feo pero duraron 90 minutos no debes de cerrar los ojos en esa clase todo es con el ojo abierto porque si cierras los ojos te sientes marear y te derrumbas y te caes y te valió madre o sea 90 minutos ahí y la chica me dijo no te vas a salir de la clase se yo ya le había tomado antes ya sabía cómo y cómo era pero me dijo si sientes que te vas a caer que te vas a desmayar o algo simplemente incate o sea la posición en rodillas pero no te vas a salir del cuarto o te acuestas en sabásana no te acuestas y vamos hacia arriba y es lo que yo hacía en rato o sea me acostaba aunque yo creo que la mayor parte de la clase hice todo lo que tenía que hacer pero si estoy agotado por lo caliente no por los ejercicios por lo caliente que está pero igual agarré agarré un plan de todo un mes un plan introductorio para para hacer ese bikram yoga todo un mes por ese precio y si me animo pues tal vez agarro una membresía aunque yo creo que si me voy a animar no para ir todos los días pero si voy dos o tres veces a la semana está genial bikram yoga los dueños son un chico y una chica ella es de chiles chilena y yo creo que les voy a decir que hagamos un vídeo para mi canal de youtube les gustaría que hiciéramos un vídeo de yoga en lo cual en la cual pues nos enseñan a hacer las posiciones correctas cuál es el beneficio de hacer yoga y nos comparte algunos tips para hacer yoga en casa yo creo que si no le voy a decir a los chicos y si se animan a hacer ese vídeo pues sí muchachos presentó como que no manchen cansado fui estaba en el café trabajando y me tomé dos expresos o sea café cargado y me caía me caía pero me agotó bastante la clase anyhow pero me siento rico y sudar se siente a mí no me gusta sudar pero me siento como que alivianado me siento como que como que me exprimieron y me sacaron todo lo que tenía dentro de mí así que pues sí pues si esto lo que voy a hacer voy a regresar a yoga hoy es martes el jueves yo creo el jueves mañana no el jueves regresamos a yo pues y muchachas espero de que ya lo si tú llegue porque ya el ambiente ya me llegó la perra la perra como que no aguanto nada me estoy muriendo pelón para comer no digas es que hice una apuesta con la gente a ver si adivinan que vamos a a ver hagan sus apuestas que tal baby te gusta tu cena para los que votaron por sushi pues si ganaron un barquito de sushi de sushi y de pescado esto es atún no eso es atún pues asado este es un este es un sushi bowl al horno y este es mexicano porque tiene los jalapeños yo siempre se los quito porque están súper picosos este es frito y esos también tricos todos llégale mi amor cuál quieres primero llégale llégale soy el mexicano échale el mexicano no le quites el jalapeño no te cabe de un fregazo qué tal qué tal ay mi vida muchas gracias por la comida del día de hoy me regalaron un bote de sushi que casi no lo acabamos y me estaba comiendo y llegó lupita lupita soy malo hoy ando mal para los nombres jugando cansado lupita es la chica de la que cocina y en el restaurante del sushi yo creo que salió al baño no sé por qué y que me miró y luego se acercó a saludarme y me dice que le habló a la cuñada hey aquí está jasmani comiendo y se acercó y me dijo ay ya que acabas de comer me tomo una foto ay claro que sí lupita pero lupita se metió a seguir atendiendo a sus clientes y ya no me pude tomar una foto me tuve que venir pero muchas gracias a mí sí a mí me gusta cuando voy a un lugar y la gente te saluda y ay se siente bien bonito y luego luis yo soy luis yo soy luis y quién es luis no te preocupes lupita es que lupita no ve este canal yo creo no ve este canal, imagino que no lupita no muchas gracias lupita y ahoritita 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 es más rápido que ahora baby más rápido venimos venimos fuimos a la home tipo no te crean a qué tienda fuimos a qué tienda fuimos a la vez pinche yoga me tiene bien menso me estoy fumando voy a dormir tan agudo voy a fundir con el fundillo suelto tan a gusto pero bueno fuimos y mi marido me acaba de regalar un horno nuevo como los nuevos para el 10 de mayo me regaló un horno para el 14 de febrero porque usted me pregunta ¿qué te regaló luis? no me regaló nada nada recibo un montón de mensajes ay luis ¿qué te regaló? ay me imagino que te dio un buen regalo estoy usando hora baby me compró un horno un horno y un microondas nuevo para la cocina nos dijeron que esto estaba muy feo sí estaba feo ay pero a mí me importaba un cacahuate que estuviera feo nunca lo usamos ¿pues usamos el microwave? sí pero el microwave sirve todavía pero bueno ya va a haber las cosas para instalar el horno va a haber pues va a haber un nuevo horno va a haber un nuevo microondas moderno es negro no es este color pues es tan estero ¿cómo se dice tan estero español? es tan estero inoxidable y negro y lo van a instalar como hasta como hasta en marzo y luego mañana viene el señor a casa para firmar el contrato para que nos tumben la pared ¿eh? alguien nos comentaba uy aquí en México pagamos 500 pesos si nos tumban la pared pues ustedes afortunados así les dan de haber dejado la pared no se crean no aquí no aquí está carísimo esas cosas pero ya viene el viene mañana viene el señor mañana viene el señor ay no yo no voy a decirle nada porque mi marido se pone bien celoso uno va a querer que él me haga el cuando el otro día no, no voy a decir nada luego le va a cancelar ya no voy a ir a hacerme la puerta ¿qué pasó? no, no, no y luego no y luego tu familia mira los videos y va a decir o sea, Jazmán y tú dices esas cosas no, no, no si es nada vale pues yo andaba mirándole las naldas y las piernas al hombre que iba a tumbar el muro ¿y eso para qué? pues te va frente de mí ¿cómo no iba a ver las piernillas? así las nalguillas ay, Jazmán pobre señor está todo raquítico no, si tenía nalguilla no, pobre muchacho dale chancita está raquítico muerto por eso yo insisto y insisto y cuando voy a ir a firmar el contrato ay, ay, ay tú no firmas no, no, tú le pagas yo le pago ahí voy a estar yo todo el día todo el día mirando a ver si tú me vas en el muro a ver, súbete aquí en la escalera súbete más pagano no, pero pues sí sí, miré sí, miré ¿qué quieres que te diga? ay, no, no sí, sí, sí mi vista se fue ahí así que pero nada ¿y eso? ¿qué? no, pues apruebes hoy ¿qué voy a hacer? La vista es muy natural. Estoy bien cansado. Fue hacer una yoga hace ocho años que no hacía esa yoga. Lo hago todos los días. Sí, pero yo hace ocho años que no la hacía y no manches. Le voy a decir al chico de yoga que hagamos un video. Para que nos cuente los beneficios de Ray. ¿Cómo se llama Ray? Ryan. Tú sabes, me ha ido bastante bien. Sí, Ryan tiene ya su canal de YouTube hablando de yoga. Es decir, oye, Ryan, vas a hacer un video en el cual esté yo hoy tú haciendo yoga y alguien más. Y nos vas contando el beneficio de cada una pose. Son 26 poses. Hay una que te saca el aire. Hay otra que es buena para los órganos sexuales. ¿Sí, cómo no? Eso lo hemos seguido. Hay otra que es buena para, no sé, diferentes posas. Ahí está la cosa. Así está la cosa, mi amor. La gente ha estado preguntando que por qué no grabamos ya videos. Que si ya nos peleamos. Que si ya me mandaste al chorro. No, también no. Todavía andamos aquí. Andamos en la lucha. Andamos en la lucha. En el struggle. En el struggle. Todavía andamos en la lucha. No sé, yo ando ardiendo. O sea, les juro que yo ando agotado. Agotado. Y eso es lo que hiciste de ejercicio. ¿Tú qué crees? Men, ¿tanto? ¿Es en una condición mala? No, 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 espérame, espérame. No fue el ejercicio, fue lo que bien digo, caliente. Ponte en un cuarto cien y tantos grados. Oliendo tantos fundillos. Hey, de todos. Pedos de aquí, pedos de allá. Erupto de uno, eructo de otro. Ah, cuando estaba desalojado el cuarto. No, pero si hay unos, sí, sí hay gente. ¿Y tus propios tuyos? Yo sí me echo un pedillo. ¿Te voy a mentir? No, pues sí. Es que anoche volví a tener tacos de atún. Ah. Con tortilla. Yo creo que el, 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 el wheat. ¿Cómo se dice el wheat? Me, el trigo me infla mucho. Eran de maíz. No, eran de maíz con trigo. Es una mezcla. Las tortillas. Y eso a mí me infla. Pero anoche la entré bonita. Me tomé unos cinco tacos. Y luego fui a hacer yoga. No me podía doblar. No me podía doblar de la barriga dura de lo inflamado. Y cuando me, finalmente me pude acostar, doblar, se me salió un pedo. Híjole, yo con una penta. La cuñada de Luis al lado mío. Y nomás me miraba. Me miraba y me dijo, ¿qué pasó? No, le dije, no sé. Mira que la toalla tronó. La toalla tronó. El taco. El tacón. Ay, no, pero ya. Todo bien. El tacón de frijones que te vendas. Ya, ya voy a llegar acá. Si tengo ganas de ver una película el día de hoy. Más que atriendo. ¿Quieres ver? ¿Qué miramos? Ay, hoy está el debate demócrata. Me parece que soy. ¿O qué debate hoy? Ay, hoy. Me parece que soy. Pero Mike Bloomberg va a estar por primera vez en un debate demócrata. Ese va a estar bueno. Amor y paz, baby. Amor y paz, baby. Chao.